¡Hey! 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 ¿Qué pasa Panda? ¡Bienvenidos a ReventerBoon! ¡Hey! ¿Qué pasa Panda? Bienvenidos a ReventerBoon! Estamos en Digital Conversion, un editor haciendo una review de un teatro, del teatro de Siria, sí, sé que llegó tarde, pero si no me lo he comprado nunca, pues oye, pues mira, voy haciendo los trials y os hago la review, pues para quien no se lo haya comprado todavía, ¿no? La cuestión, ¿comprar o no comprar? Pues eso ya lo veremos, el dato importante, 900 por 500 kilómetros, lo que viene siendo, pues dividimos entre dos, una cuenta rápida, y viene siendo pues 400 pico por 250, ¿vale? O sea, millas náuticas. 250 milas náuticas es poco, es poco para volar un F-16, un F-18, básicamente, como todos los mapas en DCS, te vas a centrar en un área, siempre vas a ir a ese área, vas a salir de cualquier sitio y vas a ir a ese área, a bombardear ese área, te vas a cansar de ese área, ya te lo digo yo que sí. Y, bueno, espacio libre, ¿qué necesita tu disco duro? 63,48 GB, o sea, no lo sé, no lo sé, pero yo he tenido que quitar Falcon BMS de mi disco duro sólido, que es donde tengo la instalación de DCS, para poder bajar este teatro. También he quitado la 10F normal, me he quedado con el 2, para que voy a tenerlo duplicado. A ver cuánto ocupa mi disco duro. Bueno, pues efectivamente, mi disco duro ocupa 65,6 GB, o sea, un poquito más del espacio necesario que dicen esta gente, y como podéis ver, solo tengo 3 teatros. Entonces, vamos a irnos a DCS, ahora sí que sí, si lo queréis comprar por 69 dólares, pues ahí lo tenéis. Recordad que también hizo el teatro de Normandía, pues también muy, pues claro, este no es que sea pequeño en kilómetros, ¿no? Pero el de Normandía sí es pequeño. Y también recordad que ahora te van a vender el teatro de Normandía 2, que ahora mismo, no sé si lo hace Ucrania Media también, o lo está haciendo Eagle Dynamics. No es que sea el de Normandía, es el de Canal, ¿no? O sea, yo creo que es el de Normandía, o sea, Normandía y el de Canal siempre me choca. El canal que es la parte de arriba de Normandía es, sí, la parte de Normandía. Es Normandía 2, o sea, sí, tiene que ser una media, ¿no? O sea, te van a vender Normandía 2, si a un médico precio, si tiene Normandía 1. Pero te van a incluir Londres y París, por un médico precio, si tienes el Normandía 1. Si no, te facas y pagas todo. O sea, no sé, tío, es una locura. Bueno, ese dato yo lo dejo ahí. Si alguien odia a esta compañía porque dice, me quiere revender un teatro, que feo eso. Pues vamos a buscar el... por aquí tiene que estar, ¿no? Por ahí abajo tiene que estar su iconito, a ver dónde está, dónde está. Tantas cosas, nunca sabes aquí dónde va a estar. ¿Cómo se llama? Normandía. No, Normandía, no. Normandía es justo lo que acabo de comentar. ¿Cómo se llama esto? Se me ha olvidado hasta cómo se llama. Siria, 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 Siria. Entonces aquí tenemos Siria. Bueno, pues un bonito foto del simulador, entiendo que esto está así en el simulador. Está guay, han dicho que molaba mucho. Espero que no con muchos recursos. Vamos al editor de misión. Aquí tenemos a Siria. Evidentemente tiene mucho agua. Este Siria más es de 640 kilómetros norte, sur, 1.600 kilómetros este o este. ¿Cómo? Espérate, o sea, a ver, el mapa de Siria es de 640 kilómetros, de norte a sur. Y 1.160 kilómetros de este a oeste. O sea, espera, no entiendo, no entiendo. ¿Qué nos han dicho? ¿En un sitio por una cosa y aquí por otra? Pues aquí tenemos el mapa de Siria. Sacamos, metemos. La primera vez que carga le ha costado un par de minutillos cargar. También, evidentemente, porque estoy grabando. O sea, es que, hombre... Y aquí, pues bueno, vemos que el mapa, para izquierda a derecha, no da más. Vamos a medir, vamos a medir. A ver cómo mide esto. Bueno, pues tenemos... Joder, siempre lo hago mal. Siempre lo hago mal, tengo que medir de izquierda a derecha. Tenemos 700 millas de izquierda a derecha. Oye, está bien. Y ahora, arriba, abajo, pues tenemos aquí... Aquí voy a poner... Aquí donde pone la vid, ponemos 300. Y ahora ya es cuando la Ruler deja de hacer rulamiento. 340. Y 340 millas de norte a sur. Bueno, tamaño de mapa está bien. No sé por qué ponen 900... No sé, no lo sé. Bueno, ahí lo tenemos en millas. Ya está, perfecto. No pasa nada. Tamaño de mapa está guay. Tenemos una isla que parece que va a estar bastante definida. Vamos a ver así... Bueno, evidentemente, los mapas... A mí me gusta que veamos que puedan cambiar los mapas, pues significa que se han currado un poquito el mapa. Entonces, sí, vemos ahí que el mapa pues tiene distintos mapas, ¿vale? Según va haciendo zoom, te ponen mapas más detallados. Entonces, está bastante guay. Bueno, solo nos ha puesto dos. No nos ha bajado una escala más pequeña. Aquí ya está guapo que hicieran como el Cáucaso, que tiene tres o cuatro mapas con el zoom. Pero bueno, 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 bueno. O sea, mucho pedir debe ser. Entonces, el satélite de DCS, que nos va a dar un poquito la view de, bueno, pues de dónde está aquí la fiesta, ¿no? Aquí tenemos alguna ciudad, parece ser. Le cuesta moverse ya. Ahí tiene que cargar las texturas del satélite. Por aquí, bueno, no es que se vea muy random el terreno, así que puede parecer que está guay. Bueno, 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 bueno. Este terreno, estando en Siria, estando en la costa, yo pienso que va a ser bastante plano. Va a ser como plano. No tiene que tener muchas alturas. De hecho, de hecho, de hecho, ¿dónde está? O sea, hola. Aquí normalmente hay una grid. ¿Qué por qué no tengo yo esa grid? Si eso tiene que venir por defecto, ¿no? Uy, 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 uy. Si yo esto no lo apago ni lo activo nunca. O sea, es los cuadrantes, ¿no? Si esto es el HH, el tal, ya metes el zoom. Bueno, ¿por qué me falta a mí eso? ¿Por qué? Si eso no lo quito aquí nunca, loco. No sé, de hecho, ni dónde se pone ni se quita. O sea, fijaos cómo estamos. Esta malla, veis aquí pone cero. Bueno, ¿ves? Aquí, por ejemplo, nos puede servir el mapa real. La altura máxima, 6.000 pies, 6.000, 3.000. 3.000, 6.000. 1.000, 5.000. 4.000, 5.000. 8.000. 10.000. Claro, esto ya te digo yo que esta zona de aquí está plana, plana. 10.000. O sea, esto que sería lo bonito. Esto está plano, plano. Encima, fíjate cómo bonito esto aquí, planito. O sea, ahí puede haber sido una buena misión. 11.000 aquí. Oye, oye, pues tiene buenas montañas este lugar. 12.000. Oh, 10, 9. O sea, yo pensé que iba a ser más plano. Pues no, oye. Tiene bastante relieve, al menos la parte norte. La parte sur tiene aquí, pues bueno, pues sí, es verdad. Que tiene un poquito más de relieve. 2, 8.000, 10.000. Oye, está guay. 10.000. O sea, bien, bien, bien. Luego aquí es todo plano, pero bueno, pues lo vamos a ver. Claro, ahora la cuestión es, ¿dónde está? Aquí, bien hecho DCS. Así que yo ahora nos vamos a meter en un avión ya. Ya hemos visto el mapa que en tamaño está guay. Tenemos un montón de aeropuertos. Básicamente, pues yo aquí haría misiones. El norte contra el sur. El este contra la isla del oeste. Esta isla contra el norte. El norte contra la isla contra el sur. Yo sé, o sea. Bueno, nos da un poco de... Tener esa isla ahí nos da un poco de jaleo, ¿no? Podemos poner, o sea, bien, bien. Para hacer misiones, mola. Vamos a decir que por ahora el mapa me gusta. Aunque no sé por qué me... Bueno, vamos a volar. Vamos a volar. Que esto es... Se ve volando. Así que vamos a poner un F6 que se ve bien. Bueno, pues me he estado dando una vuelta por aquí, por todo el teatro. Se mueve horriblemente mal con mi ordenador. Evidentemente, depende del sitio, ¿no? Depende del sitio. Aquí al norte se ve que... O sea, tienen buena orografía por el norte. En plan que tienes montañitas. Hay acantilados guapos para ir con el avión haciendo ahí como el Top Gun Maverick. Ahí esquivando que no te vea los amps. O sea, tiene buenos sitios, tiene buenos sitios. Y bueno, pues por aquí, por aquí he visto algún... Algún video de estos que entra que molaría mucho meterse y seguir... Para adentro. O sea, hay sitios que molan, ¿vale? Sí es verdad que por aquí he notado que me suben los frames. ¿Qué significa eso? Que por aquí, pues evidentemente ya hay mucho menos edificio, menos tal, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, que he llegado ya a la isla... Me he dado la vuelta toda por la costa, tal, tal... Y he llegado aquí en la isla, pues eso es horrible. O sea, sí es verdad, tenemos aquí orografía guay. Luego ya la isla, pues parece que por aquí es un poco más plana. Y al llegar aquí, pues hay un montonazo de casas. Que lo podéis ver, no pasa nada. Simplemente hay que dar al F2I. Aquí tenéis un montonazo de casas. Y está bastante guay. Pero ya te digo, aquí le cuesta muchísimo a mi ordenador moverse, ¿no? Entonces, a menos, si es verdad que tú miras todos estos edificios y te pones a intentar buscar edificios iguales así, a simple vista, y no te da la sensación. Pero sí es verdad que si miras y miras y dices, ah, mira, este es igual que este, pero simplemente le han rotado. Pero bueno, ya han rotado. O sea, ya no es lo mismo pegado y clonado, ¿no? Además que la vida real, ¿cuántas veces os habéis encontrado edificios exactamente iguales juntos? Porque nos hace la misma constructora, pues a ver, eso también es realista. Entonces, nos da mucha inmersión de un terreno donde hay gente que vive. Porque luego, pues si no hay coches y no hay gente andando, pues oye, si vas volando tampoco te das cuenta. Pero la verdad que fíjate, me he quedado aquí porque ya más adelante hay más casas aún y se me está petando el ordenador. Entonces, ¿mi recomendación? ¿Comprar o no comprar? Pues a ver, si tienes una máquina que va sobradísimo en todos los teatros, pues yo lo compraría y haría este en mi teatro de juegos. De volar siempre aquí, porque la verdad que tiene mucho intriga, ¿no? Pero si te queda un poco corto la máquina, no, 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 no compres porque si luego le metes a aviones vas a estar ya facket, facket. O sea, pide muchísimo, ¿vale? Entonces, bueno, como resumen, por el norte apenas hay cosas, pero aquí por el sur puedes hacer guerras entre el norte y el sur, entre la costa y los territorios profundos. O sea, hay distancia, hay muchos aeropuertos. O sea, es un sitio que realmente da mucho juego para poder volar y hacer muchas misiones. Para arriba, abajo, izquierda, derecha. No es como en el caucaso, que tienes siete aeropuertos, en el otro lado que tienes ocho y en el otro lado que... O sea, este dentro de CAVE es todo el mapa, de arriba a abajo tienes aeropuertos. De izquierda a derecha, más o menos, también. Lo mismo habría estado... Claro, si en la vida real no hay un aeropuerto aquí no te lo van a poner. O sea, pero bueno, está una zona muy bien distribuida para poder hacer muchos combates yendo hacia otros lados, tal, pero si tienes mucha máquina. Quiero entender que toda esta zona G, la columna G, está ya... no voy a decir abandonada, porque si te das cuenta, en el satélite, pues mantiene textura, forma y tal, Pero seguramente si vas con el avión, te darás cuenta, pues que ahí ya se repiten patrones de terreno, no es como aquí que ves, ah, pues aquí molas, sigue, tal, aquí ya como que se difumina, ¿no? Ahí ya han dicho, bueno, por aquí ya no me lo ocurro, porque ¿quién va a venir aquí? Pues reviento, que quiere darse paseos por el planeta Tierra, ¿sabes? Entonces, luego, pues tenemos mucha agua también, muy guay para atacar a la isla o buscar barcos entre una zona y otra, ¿no? Pero bueno, tenemos nuestra zona de guerra marítima aquí abajo, que también hay unas cuantas millas ahí abajo, ¿cuántas hay? Vamos a medirlas, pues tenemos 190 millas por otra 130, entonces, bueno, es una buena zona para andar buscando barcos o tal, tenemos ahí una buena... O sea, es un teatro bastante óptimo, sinceramente, me gusta, me gusta, pero pide muchísima máquina, mucho espacio en el disco duro... O sea, ya os lo digo, comprad si tenéis máquina y no compréis si os falta un poquito de máquina, así que bueno, chicos, suscríos, dadle, suscribiros, no te preocupes, comentad, compartid, chau... Es que no hay ni capacidad para sacar... No olvides suscribirte, darle a like, activar la campanita, no entrar en pérdida, hidratarte, comer fruta y sobre todo, ser feliz, joder. No olvides suscribirte.